Anios y yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidas a un nuevo video de chisma coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Agárrense la peluca, agárrense el calzon porque yo se que les dije en el video reseña que hice del primer episodio de The King of Eternal Monarch Que ya no iba a volver a hacer videos, reseñas de cada uno de los capitulos porque no me veia yo haciendo reseña de todos los episodios Sino que yo les iba a hacer un video ya cuando todo el drama terminara, un video reseña de toda la historia Pero hermanas, no me pude aguantar porque acabé de ver el cuarto episodio y estoy de que Shook con lo que paso en este cuarto episodio Merece que hagamos video, hermanas, quedé loca Así que si a ustedes no les gustan los spoilers, pues miren hermanas, agarren la peluca, agarren su tacón Y váyanse a ver otro de los videos que he estado subiendo al canal porque la verdad es que si voy a dar spoilers en este video Ahora, si tu eres igual de loca que yo y te gusta echar la chisme sobre cada uno de los episodios que van saliendo Pues quédate en esta video Pero antes de que comencemos con este video quiero recordarles que se pueden suscribir a este canal Activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y no se olviden comadres de que si les sale algún anuncio en este video No lo quiten, véanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con la chisme coreano Hermanas, pues resulta que ya se transmitió el cuarto episodio de este drama Y quedé de que loca comadres Miren, para serles muy sincero, el primer capítulo me gustó bastante El segundo capítulo como que me gustó y no me gustó Como que dije, mmm, ok, voy a ver el tercero porque no me quiero quedar con las ganas Pero, si el tercero no me gusta, pues ya lo dejo de ver Porque tampoco tiene chiste que yo esté a la espera de cada capítulo cada semana Y pues que no me esté gustando tanto como que, ajá Pero hermanas, este drama me dio tremendo cachetadón que me sacó los dientes y me los echó a volar Porque el tercer capítulo empieza ya como a desmarañarse bien la historia Uy, hermanas, y el cuarto capítulo Cristo Rey Parece ser que va a haber beso en el quinto episodio Yo nada más les digo, preparen su peluca y preparen la garganta para echar el grito Porque si mis dos comadres protagonistas se besan en el quinto episodio Hermanas, yo voy a ser de que la más feliz Y además en los adelantos del quinto episodio Uff, se ve que va a estar de que cardíaco El segundo episodio, digamos que es más de lo del primer episodio Tratan mucho de contarnos toda la historia del pasado Que eso es algo que a mí personalmente no me gusta en los dramas Cuando te empiezan a contar toda la historia del pasado A mí me tiende a aburrir un poco Porque yo quiero que ya me metan el suspenso De que ya me metan los chingadasos En el segundo capítulo te cuentan mucho de la historia del pasado del personaje de Lee John Te dan tintes acerca del pasado del personaje de Junta Eul Que es el personaje de mi comadre Kim Goon Segundo episodio, digamos que pasa sin pena ni gloria No me voló la peluca Pero hermanas, el tercero A pesar de que en el tercer episodio Siga habiendo mucha de la historia de los personajes Te envuelve Hagan de cuenta que mi comadre Imino Uff, de que fascinada con el mundo de Corea del Sur Con el mundo de la República Coreana No puede creer que esté en otro mundo Pero también en el tercer episodio Como que ya se empieza a dar cuenta Que el portal le puede traer Pues Consecuencias en la vida Y que No es el único que está en el mundo de la República de Corea Empieza ya a sospechar que posiblemente su tío Quien mató a su padre Al rey Pues podría estar escondido en el mundo de la República de Corea Y que posiblemente haya estado cruzando el portal De que en varias ocasiones Como Juan por su casa A pesar de que ya se empieza a dar cuenta Ella sigue viviendo su fantasía con el nuevo mundo Descubre el pollo de Kentucky El pollo frito descubre muchas cosas que no hay en su mundo Y mi comadre Kim Go Un Sigue aferrada a la señora A no creerle que él es el rey Mi comadre miren lo tira loco De que ajá si tú eres el rey Y tras que le propone matrimonio Uy A mí se me fue la peluca para atrás No lo veía venir Ya sabemos que evidentemente Estos dos van a quedar juntos Eso quiero creer Porque donde no hermanas Me va a dar Donde me hagan la gatada Que me hicieron en Goblin De que me la separen Ay no 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 Yo si voy y me cacheteo a la escritora Porque yo ya estoy viviendo mi fantasía Con estos dos Entonces mi comadre Kim Go Un Sigue de que aferrada A que no le cree A que está loja A que está escribiendo una novela Y lo tira loco Pero pues ya empieza Como de que a moverle el tapete La comadre ya se empieza A dar cuenta que Lee Jong está guapo Todo el tercer capítulo Es como una mezcolanza Tanto de la historia del pasado Como la historia del reino de Corea Como la historia de la Corea De la república Entonces se hace una mezcolanza Bien extraña Que no terminas de entender Hasta el cuarto episodio Pero en el cuarto episodio Te meten más cosas La cabeza les va a explotar Porque hay que estar poniendo Mucha atención en los detalles Y no es para menos Porque la escritora De este drama Se caracteriza Por meterle muchísima historia Y muchísimos detalles A todos sus dramas Ahí está Goblin Hermanas La Goblin tampoco Fue un drama fácil Durante los primeros capítulos La Goblin tiene bastante historia Y te lleva de un mundo a otro Recuerden que Goblin Fue lo mismo Te llevaba de un mundo a otro El mundo del Goblin Y el mundo de De mi comadre Kim Go Un Lo mismo más o menos En este drama Que por ahí Han estado acusando A este drama de plagio Pero miren Ahorita vamos a hablar De todos esos temas En el tercer capítulo Ya al finalizar Lee Jong le dice A la comadre Jun Teul Es que todavía no me aprendo Los nombres A la comadre Jun Teul Que pues ya se va Para su reino Que ya abandonó mucho Su reino Su palacio Y que pues Con permiso Yo me voy Agarra su caballo Y tras Cruza el portal Es que miren Yo conforme me voy acordando De las cosas Se las voy a ir contando En el tercer episodio Y en el segundo episodio También vemos Como mi comadre Pues va a vender Todas sus pertenencias Porque llegó a un país Y a otra dimensión Donde el dinero De él no vale Donde básicamente Él no es nadie Pero trae mucha joyería Mi comadre Mi comadre trae mucho botón caro Mucho diamante Y entonces pues De que vende los diamantes Ay no Y cuando llega a su mundo Y ven que ya no lleva los diamantes Ay no Pobre de mi comadre Porque me la van a regañar Porque carísimos Finísimos de París Y me los fue a vender Por una ganga Llega el cuarto episodio Mi comadre ya está En su mundo Y básicamente En este cuarto episodio Ya empezamos a ver Más de otros personajes La primer ministro Del reino de Corea Se ve que la comadre Es una fichita Se ve que la comadre Va a andar metiendo El pie La mano Y todo lo que tenga Que meter allá Para quedarse con el rey Pero el rey Miren El rey ya está enamorado Y al rey No me lo van a hacer Cambiar de opinión Seguramente va a haber Muchas complicaciones Entre el romance De el rey Y el de Jun Tae Ul Pero lo van a superar Yo eso quiero creer Yo estoy con la esperanza De que este drama Va a ser O sea De que feliz De que no nos va a hacer La lloración Como lo hizo Goblin Porque la escritora De esos dramas Es muy de esas Es muy de que Parece que todo va bien Y tras de repente Mata a uno de los personajes O no se que hace Por ahí Bueno la comadre Es muy de esas De hacernos la lloración El personaje del rey Ya está en su palacio Y entonces La abuelita Que se ha encargado De cuidar Y que se encarga De pues básicamente De cuidar al rey Que es como su nana Cuando llega la primer ministro A buscarlo Para evidenciar Que él no está En el palacio Mi comadre Se pone perra Y le dice A ver señorita Aquí no es supermercado Para que usted entre Y salga A la hora que se la antoja Aquí es el palacio del rey Y usted aquí Va a respetar Y entonces La comadre primer ministra Se quiere poner de caltanera Y le quiere jalar la peluca A mi otra comadre Pero ella no se deja Y le dice A ver Usted es una simple servidora Del gobierno Dentro de 5 años Usted va a cambiar de puesto Pero aquí El rey Es el rey Y usted no entra Todo esto Lo está haciendo Porque la nana Quiere ocultar Que el rey no está Pero lo que ella no sabe Es que el rey Ya está allá adentro En su oficina Que ya cruzó el portal Después de eso Pasan varias cosas Como de que se detiene El tiempo Y entonces el rey Empieza a reflexionar ¿Se acuerdan de la tía maldita Que mató a su papá? Ay no Pues regresa al reino Comadres De que esta vieja loca Como estuvo escondida Todo el tiempo En el otro Corea Tras que regresa al reino Y como de que Como Voldemort Comadres Junto a varios seguidores Como a varios dementores Que creen en él Y de que seguramente Le van a hacer la vida imposible Al rey Y de que ya están planeando De que quedarse con el palacio Seguramente Esa comadre Va a ser la culera De la historia Yo ya estoy viendo Y que seguramente Miren Estas son mis locas teorías Seguramente Se va a juntar Con la primer ministro Para quitar al rey Y también se van a unir Con el príncipe Con el príncipe Que es como de que Como se podría decir Que no es legítimo En una parte Ya al finalizar El capítulo 4 Que es como lo más impactante Mi comadre Y mi no El rey Como de que le dan dolores En la espalda Porque le salieron Como que unas raíces Cada que alguien Cruza el portal Le duele Acá O sea A partir de que Él cruza el portal Porque antes de que Lo cruzara Pues no le pasaba nada Pero cuando Él lo cruza Entonces como de que Le ponen un sello Acá Es un sello En forma de raíz Y cada que el portal Se abre Le duele De que Chingos Entonces Está de que En su oficina Chalala Chalala Firmando papeles Y tras Empieza la tronadera El diluvión Granizo Truenos Y entonces a mi comadre Tras Le da el dolor En el hombro Entonces En lo que Él guarda espaldas Va a llamar al doctor Por los dolores Que tiene el rey Mi comadre Amy no Ni tarda Ni perososa Agarra a su caballo Y tras Cruza el portal Y se reencuentra Otra vez Con mi comadre Este Jun Teul Y como de que Le dice Ay es que te vine a ver Porque Quería ver si estabas bien Y vine a pagar los dineros Y entonces Ay no Espérense Porque ahí Empieza como de que A tener sentido Y entonces mi comadre Kim Goon Ya le empieza a creer La historia Es que también A otra vieja aferrada Les digo Ya que se fue el rey Para su reino Y empiezan a ver Coincidencias Las fechas De sus identificaciones De 11 de noviembre De 2019 Ya coinciden Y entonces Empieza como de que A tener sentido Toda la historia Que el rey le contó Entonces mi comadre Ya está de que Asustada Porque no sabe Que está pasando Cuando de repente Le marcan a la oficina De policía Y es Amy no Es el rey Y le dice como de que Hola Como estas Ya estoy acá Y la comadre Que asustada Trascuelga Entonces mi comadre Shook También confundidísima Como estúpida Ay no Y ahorita que les cuente Yo en que queda Este capitulo Entonces ya Mi comadre Kim Goon Está asustada Pero ya cuando lo ve Como que se relaja Pero le surgen Más dudas Y entonces Ahí Amy no le dice Pues vente Acompáñame Te enseño mi mundo Y ella Ni tarde Ni perezosa Dice Va Vámonos Y entonces La trepa El caballo Pero la comadre Kim Goon Nada tonta Le dice Donde me engañes Otra vez Te voy a dar Unos buenos chingadasos Pero Llegan al bosque Y entonces mi comadre Dice Ay es que yo no sé Para que te creí Aferrada Como estúpida Vas a quedar ahorita Y tras Sale el portal Comadres Y pum Que lo cruzan Y ya están En la otra Corea La comadre Como de que Shook Que acaba de pasar Donde estamos El bosque Esto sigue igual Cuando de repente Aparece toda la policía real Y entonces El rey empieza A dar sus órdenes Y mi comadre Kim Goon Con la cara de estúpida En Shook Queda porque No sabe que está pasando Comadre Eso te pasa por aferrada Por incrédula Por no creerle Si la comadre Te está diciendo Que es la reina De otro mundo Pues créele Y además te propuso Matrimonio Mira tu hermana Ya Ay no 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 Uy no Que coraje Hay adelantos Del quinto episodio Donde ya Como de que Mi comadre Kim Goon Sigue dentro Del mundo Del rey Lee John Y entonces Empieza como de que Según por lo que Entendí de los adelantos Como que empieza A descubrir cosas Y cosas que la relacionan Con ella Pero pues ella No es de ese mundo Ya quiero que Que se revele El quinto episodio Porque si me quedé Con ganas de verlo Siento yo Que la historia Va muy lenta He leído por ahí Muchos comentarios De varias personas Que han estado viendo El drama Y que dicen Es que el drama Va muy lento La historia Va demasiado lenta Ya van cuatro capítulos Y apenas vemos El contacto De el personaje De Kim Goon Con el otro mundo Ay no Y esperense Porque parece Que va a haber besos Se quedaron muy juntitas Las dos comadres Montadas en el caballo Ay no Yo igual creo Que la Que la Que la historia Va muy lenta Pero Porque nos están tratando De poner en contexto Que eso a veces Termina siendo Arma de doble filo Tanto puede servir Para que en el Futuro Puedas tener Las referencias Y puedas enganchar Con el público Como que el público En el segundo episodio Diga Ay no Ya es mucha historia Y no me están dando Nada de De acción Actual Algo que me Haga volar la peluca Entonces El público Se puede aburrir Yo creo Que el público No se está aburriendo Porque la historia Que están contando Del pasado Va a tener Muchas consecuencias En el futuro Entonces yo por eso Estoy poniendo atención Y por eso Si empecé a ver El tercer episodio Creo yo que si Está yendo muy lento A diferencia de otros dramas Como Crash Lady Nonjuke La historia Se fue así Pero siento yo Que a partir del Quinto episodio A partir del cuarto Porque el cuarto episodio Ya no lo sentí El cuarto episodio Se me fue así Siento que a partir Siento que a partir de este Para adelante Se nos va a ir La historia Así Y eso es Pero También Otra cosa Que les digo Influye mucho La escritora Del drama Porque esta escritora Se caracteriza Por siempre Meterle mucha historia A sus dramas Ya va en Goblin Les digo que Goblin Tiene muchísima historia Y a partir Como del quinto Sexto capítulo En Goblin Es cuando la historia Ya se empieza a poner De que perra Entonces siento Que va a ser lo mismo Retomando temas De controversia Con este drama Pues miren Ya saben que A los internautas coreanos Nada les gusta El público coreano Y parte del público De Latinoamérica También Anda ahí de aferradas Queriendo Tumbarles el evento Al drama Primero fue El tema De los templos japoneses Todo el tema De la producción La producción Ya se disculpó Corrigieron los errores Según por lo que He estado leyendo También están como que Tratando de acusar De plagio A esta historia Porque tienen similitudes A otros dramas Que ya se han Estrenado en el pasado Y yo les digo Ay comadre Si no la quieren ver No lo vean Pero no le quieran Tumbar el evento A mi comadre Y mi no Porque está haciendo Su regreso El drama está chidísimo Luego hay muchos fans Por ahí Que están diciendo Que la química Entre los dos actores No es buena Que no se llevan bien Ay que les interesa Si son amigos O no Ustedes Entrense en la historia Comadres El público No se cansa De inventar cosas Que si los dos protagonistas No se llevan bien Que si se odian De que si no son amigos De que se refleja Todo en la pantalla Hermanas Así es la historia Ustedes disfrutenla Véanla Y si no les gusta Pues apaguen el chingado Netflix Y pónganse a ver Otras cosas Hay como 50 dramas En la Netflix Ahorita Entonces No estén deliosas Haciendo pleito Donde no lo hay Eso de los plagios Ninguno de esos temas Ha cobrado más relevancia El equipo de producción Del drama No ha dicho nada Entiendo que Se parezcan Porque Hermanas La historia de Corea Es la misma La historia de Corea No se puede cambiar Entonces En cuanto a temas De historia Se van a aparecer Dramas De mundos paralelos Hay un chingo De dramas De mundos paralelos Entonces miren No le busquen Tres pies al gato Ustedes disfruten La drama Si ya después Sale que es plagio Pues hay El equipo de producción Que se arregle Total Ustedes veanlo Luego también Salió Uno de los Zoom tracks Ay que por cierto La guasa De Mamamo Canta el tema De cierre Del drama Ay que está Perro también Pero se reveló En el tercer episodio Uno de los Zoom tracks De este drama Que se llama With You creo Y que también Que se parece Al Stay With Me De Goblin Y de que la entrada Que los primeros Cinco segundos De esta canción Se parecen mucho Al soundtrack De Goblin Y ya saben Las comadres Haciendo pedo Hermanas Tranquilas Es una historia Son coreanas Las dos No hay por qué Ponerlas a pelear So hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado No sé cómo quedó Este video Porque la verdad Es que siento Que me revolví Un chingo Pero quería transmitirles La emoción De que estoy viendo Este drama Y que quedé De que estúpida Con el cuarto episodio Nos vemos Hasta el próximo video No olviden suscribirse Bye bye